Bienvenidos niños y niñas a un encuentro con el arte. Bienvenidos niños y niñas a una nueva semana de un encuentro con el arte. Primero los quería felicitar por sus trabajos inspirados en Pablo Picasso y el judismo, porque se atrevieron a desarmar las figuras, a volver a armarlas, experimentando totalmente con las formas y viendo las cosas de una manera distinta. Así que los felicito totalmente por atreverse a jugar como lo hacía este artista del siglo XX, que cambió totalmente la visión del arte. Y además les quería contar que esta semana comenzamos a vivir el mes de septiembre, que es un mes importante para Chile. ¿Alguien sabe por qué? Porque es el mes en que celebramos nuestra patria, ¿no es cierto? Así es que vamos a hacer un especial de artistas chilenos. Atención porque vamos a conocer a un primer artista chileno en un encuentro con el arte. El día de hoy conoceremos a Roberto Mata. El pequeño que pintó sus sueños Hace ya más de 100 años, en Santiago de Chile, nació y vivió un niño llamado Roberto Mata. Este niño siempre se destacó por ser introvertido, creativo y muy soñador. El pequeño Roberto, en sus tardes libres, dedicaba todo su tiempo a dibujar, pintar y experimentar con diferentes colores todo lo que venía a su cabeza durante el día o lo que soñaba durante las noches. Toda su infancia, el pequeño Roberto buscó el porqué de sus sueños. Le preguntaba a sus compañeros de colegio qué cosas soñaban durante las noches y cómo llegaban ahí esas imágenes. Durante días, meses y años, el pequeño dibujaba y pintaba lo que lograba recordar de cada sueño. Fue en ese momento cuando el pequeño se propuso una meta, retratar todo lo que pasara por su cabeza. Retratar lo invisible. Al pasar los años, Roberto creció, fue a la universidad y se convirtió en arquitecto. Viajó por muchos lugares del mundo como Londres, Milán, París o Nueva York, donde conoció a un sinfín de personas, culturas y formas de pensar. En uno de sus tantos viajes, Roberto tuvo la oportunidad de conocer y ser gran amigo de personas que tenían preguntas similares a las que él se realizaba. Algunas de estas personas fueron destacados artistas como Salvador Dalí, André Breton o René Magritte. Es aquí donde Roberto emprendió un viaje que él nunca imaginó, el de ser un artista. Sus pinturas y esculturas retrataron aquellos deseos que de pequeño movieron su imaginación. Roberto fue una figura importante del movimiento surrealista, un grupo de artistas que se dedicaban a crear obras de arte inspiradas en los sueños. Participó de muchas exposiciones, tanto en Europa como en América. Roberto Mata vivió gran parte de su vida en Italia, pero nunca se olvidó de su país natal, Chile. Siempre lo recordaba y soñaba con dejar gran parte de su trabajo en la tierra que lo vio nacer. Fue premiado en Chile y en el mundo por sus obras de arte, y junto a su gran legado, nos dejó una pregunta que nos invita a pensar cada vez que estamos frente a una de sus creaciones. ¿Qué hay detrás de los sueños? ¿Y cómo son sus sueños? La invitación que nos hace Roberto Mata es a pintar sobre nuestros sueños y nuestros mundos interiores, nuestros mundos imaginados. Para eso, la actividad de hoy día, vamos a necesitar a Lusa Plast, este plástico que usan nuestras mamás para cocinar o nuestros papás para cocinar. Vamos a utilizar esto y vamos a utilizar también una mesa o una silla que tenga así patitas separadas para poder enrollarlo y hacer un lienzo transparente. Les voy a mostrar cómo. Una vez que tengamos nuestro lienzo transparente, hecho con este plástico que es para cocinar, se enrolla entre las patitas para que quede tirante y así nosotros podamos pintar sobre esto, ¿ya? Si es que alguno no puede, no tiene este material o no quiere usarlo así, puede pintar directamente sobre la hoja de blanco, no hay ningún problema, ¿ya? Luego de tener esto puesto, vamos a utilizar nuestras témperas, pincel y agüita para pintar nuestros sueños. Acá, total libertad para usar todos los colores, todas las formas, las líneas y las texturas que vengan a su imaginación. ¡Vamos! Yo pinté en mi sueño un atardecer en colores naranjo y morado con unas nubes y unas aves volando a su alrededor, pero además hay pelotas saltarinas que van cayendo desde el cielo hacia el sol que se está poniendo en el atardecer. Ese es mi sueño. Este lienzo transparente, si lo queremos inmortalizar, es decir, que quede plasmado para siempre, podemos con una hojita de blanco estamparlo en ella, presionando la hojita de blanco contra nuestro lienzo. Pasamos nuestras manitos. Aquí por toda la hoja para que todo quede. Y va a quedar nuestra obra. ¿Qué hay dentro de sus sueños? Ahora, me gustaría que a través de la pintura, la manpa, la línea, el color y la forma, se atrevieran a pintar lo que hay dentro de sus sueños, dentro de sus cabezas, de su imaginación, su mundo de imaginarios, y lo pongan todo en este lienzo transparente. Acuérdense que si es que no pueden o no quieren pintar en este lienzo transparente, lo pueden hacer directamente en una hoja de blog, como lo hemos hecho otras veces. Entonces, lo más importante es que podamos pintar nuestros sueños al más puro estilo de este artista chileno, Roberto Mata.